Sí, buen día, bueno, nuevamente, presidentas, senadoras y senadores, en el mismo sentido de lo expresado por la senadora preopinante, sugerir que para esta reunión también haya presencia de autoridades del gobierno nacional, vinculadas obviamente a la temática. Creo, y estoy convencida, que a partir de esta grave crisis en la que nos ha sumido esta pandemia a nivel planetario, hay un giro de los temas de los que nos debemos ocupar, los que medianamente tenemos una vinculación política de gestión, y también considero que va a haber comisiones en el ámbito del Senado que van a pasar a tener una preponderancia muy particular, lo sentí el otro día y lo dije en la primera reunión, con respecto a la Comisión de Economías Regionales, lo corroboré el día que tuvimos la presencia del ministro, que muy amablemente estuvo con nosotros por más de seis horas, respondiendo a todas nuestras consultas, considero lo propio para esta comisión, que sin duda también tendrá un rol protagónico, y me parece también, en la medida de las posibilidades que se pueda, que sería importante tener un análisis, o al menos un ida y vuelta, siempre que obviamente den los tiempos, con las autoridades que están, digamos, en la primer trinchera, digo, los referentes de los parques nacionales, para ver también cuál ha sido en todo este tiempo el comportamiento de la flora, la fauna, en los parques nacionales. Si se pudiera, me parece que también sería importante tener este conocimiento, o este intercambio de ideas, teniendo en cuenta también que la modalidad de comunicación virtual, hace que la gente pueda seguir en su espacio de trabajo, y que nos pueda informar de cuál es el comportamiento de las especies en estos meses de cuarentena. Muchas gracias, señora Presidenta. Perfecto. Gracias, señora Presidenta.